Como ya lo había prometido y a unos cuantos días de terminar su mandato, el gobernador del estado Enrique Alfaro presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa que busca proponerle al gobierno federal, es decir al gobierno de la república, un nuevo convenio de coordinación fiscal para que otorguen un trato presupuestal justo para Jalisco y el resto de los estados del país. La iniciativa busca redistribuir la riqueza a partir del componente basado en la competitividad sin olvidar la cooperación con los estados que más lo necesitan y sin permitir que la afectación siga maltratando presupuestalmente a Jalisco. Uno de los planteamientos de esta iniciativa es que las empresas que operan en Jalisco tengan su domicilio fiscal en el estado y no en la Ciudad de México, incrementar el fondo de participaciones para los estados y que cada estado decida si se adhiere o no a este convenio fiscal. Buscamos en nuestro planteamiento que el fondo general de participaciones debe llegar de forma progresiva al 30% de la recaudación federal participable que la federación obtenga en un ejercicio y por eso lo decimos, esta es una lucha que inicia Jalisco, pero es una lucha para ayudar a todos los estados, todos los estados de este país, por supuesto se los digo con respeto a las gobernadoras y gobernadores de Morena, son maltratados por la federación igual que nosotros, son ignorados por la federación igual que nosotros. Recordó que Jalisco aporta 8 de cada 100 pesos al presupuesto federal pero solamente recibe menos de 2 pesos de regreso, además el coordinador, bueno el propio gobernador presentó otra iniciativa, esta para blindar los servicios en materia de salud y educación a fin de que el gobierno federal no pueda intervenir para desmantelarlos, señaló que los programas estatales de salud y educación seguirán siendo del estado que incluye 578 centros de salud, 36 unidades médicas, 145 unidades móviles, 11 hospitales generales, 20 hospitales comunitarios entre otras instancias de diferentes especialidades.